Vamos a platicar con Ana Castro Cota, integrante del colectivo Guerreras Buscadoras de Cajeme, quien ayer nos pedía de verdad el apoyo también a los medios de comunicación para difundir la postura que tienen colectivos del sur del estado. Saludo con gusto a Ana. Ana, buenos días. Hola, ¿qué tal, Karina? Buenos días. Buenos días. Gracias. Pues ayer nos decían una reunión más, era la primera reunión con la Comisionada Nacional de Búsqueda, no nos atendió a los medios de comunicación, no aceptó cuestionamientos, ni tocó varios temas que están ahorita o que son de relevancia para el estado de Sonora. Pero, ¿cómo calificarían la reunión de ayer ustedes como integrantes del colectivo Guerreras Buscadoras de Cajeme? Pues de hecho nosotros no tomamos bien en claro a qué venía Sonora. Vimos que solamente vino a presentarse, vino a darnos un mensaje por parte del presidente de la República, pero pues en esa reunión no nos quedó nada claro, simplemente pura plática, no hubo ningún acuerdo, no hubo nada para que nos quedáramos nosotros pues con un buen sabor de boca el día de ayer. Sí, ¿qué es lo más relevante que ustedes destacarían? Ahorita compartí un audio, en el caso del colectivo Madres Buscadoras de Sonora, ellos destacaban el tema de las retroexcavadoras, el tema pues de hacer trabajo en conjunto, pero tengo entendido que ustedes pedían otras cosas, hacían otras peticiones. Sí, efectivamente nosotros lo que queremos es que no solamente esté Comisión de Búsqueda en Hermosillo, Comisión Local de Búsqueda, queremos que estén unas sedes regionales, tanto para el sur del estado que es para acá para donde nos interesa a nosotros en Cajeme, y para el norte del estado que estoy ya pegando a la frontera de Nogales. Entonces, pues esas son las peticiones, algunas de las que nosotros hicimos como colectivo, al igual que las herramientas, no tenemos la tecnología en ocasiones porque solamente está en Hermosillo la Comisión Local de Búsqueda y cuando nosotros pues tenemos que hacer lista de espera para poder tener un dron, para poder tener al pollo con una maquinaria. Entonces, eso es lo que nosotros le pedimos a la comisionada, que bajen los recursos federales y que hagas dos sedes, ¿para qué? Para que abarque para todo el estado. Desgraciadamente hay muchos desaparecidos y no estamos trabajando a la par con gobierno. Y bueno, los terrenos o los campos que son donde buscan son completamente diferentes. Allá, por ejemplo, en el valle, pues se requiere otro tipo de terreno, es otro tipo de terreno a la calle de Hermosillo. Yo obviamente entiendo que los que están más cerca de Dios, pues a lo mejor los que tienen más rápido el acceso a la herramienta o al equipo. Sí, lo que pasa es que los que están en el área de Hermosillo, pues se les facilita un poco más el apoyo para poder tener sus búsquedas con las herramientas necesarias. Los que estamos para el sur y los que estamos para el norte no tenemos la seguridad, no tenemos en ocasiones que trasladarnos, no tenemos herramientas, no tenemos absolutamente nada. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Plantearle también a la comisionada. Nosotros, como zona sur del estado, necesitamos estas herramientas, necesitamos que ustedes trabajen. No nos interesa a nosotros que venga a decirnos sobre lo del censo. Nosotros lo que queremos es que nos ayuden con la labor que estamos realizando, que es ir a campo, localizar cosas desgraciadamente clandestinas con personas sin vida. ¿Por qué? Porque son nuestros familiares. Eso es lo único que nosotros le planteamos. Porque ya sabemos que cada que vienen nos están dejando mensajes y dejando más mensajes. Pero lo que sí les dije el día de ayer, que queremos hechos, no palabras. Siento a veces que es como una burla para familias de personas desaparecidas. Yo he estado presente el año pasado en la primera reunión del año para, como decirles, oigan, a ver, vamos a tranquilizar las aguas todavía con el exsecretario de gobierno y funcionarios locales, allá en lo que sería o va a ser la sede del centro de identificación humana o forense, y pues hasta la fecha no lo inauguran, por cierto. No está allá el que está por rumbo de altares. Y luego tienen una reunión por allá en junio o julio con el gobernador y asociaciones y hay compromisos de que se van a estar reuniendo. Y desde entonces, desde verano, creo desde el año pasado, no había una reunión, o sí, hasta ahora. No, la verdad, pues es que hemos sido la burla, hemos sido la burla del gobierno. No nos han tomado la atención que realmente se necesita en este tema de personas desaparecidas. Nos citan para reunión, no las cancelan por agenda, cuando quieren nos atienden, cuando no quieren no nos atienden. La verdad, hemos sido parte de una burla de parte de ellos, y la verdad, pues sí nos golpea todo esto. Ese centro de identificación humana es otro tema que le hice yo a la comisionada nacional y al comisionado local de búsqueda ayer. Queremos personas expertas. No queremos que vengan y pongan funcionarios públicos que no sepan qué hacer con ese centro. Son recursos millonarios, con infraestructura millonaria, que queremos que vengan gente experta. No solamente que acrediten al personal, le den una capacitación, y váyanse a trabajar para ese centro de identificación humana. Tenemos que avanzar, tenemos que hacer algo bien por el Estado. Necesitamos las leyes también en el Estado. No se ha creado la ley de desaparecidos. Creo que no está tomando la importancia el gobierno de Durazo este año. Estamos para avanzar. Nosotras las familias queremos avanzar, y no lo están haciendo el trabajo. Están haciendo el trabajo las autoridades. No cumplen lo que prometen. Bien, esta comisionada, que por cierto la otra denunció, hay anomalías, hay que decirlo en este censo nacional. Doscientos sesenta registros son erróneos. Están borrando, eliminando, desapareciendo a los desaparecidos. Están callando, silenciando voces. Está el secuestro de esta madre de familia buscadora de Guanajuato, Lorenza Cano. En fin, está el tema de las desapariciones de jóvenes. Decíamos ahorita, asesinaron, bueno, más bien encontraron muerta, porque ahí está la investigación a esta niña de 12 años. Es un constante de los reportes de niñas menores de edad desaparecidos. ¿Qué está pasando con los que ya están encontrando, los están identificando? Los que están en las funerarias, que no están siendo identificados, y que ahí están los cuerpos esperando, y que familias en tanto los están buscando. Hay tantas anomalías. Pero bueno, ayer me pareció indignante y frustrante estar ahí. Estuvimos por tres horas, Ana, afuera, esperando cuestionar y hacer estos cuestionamientos como ustedes. Nosotros como prensa, ustedes como colectivos, no se nos dio el acceso. Si te diste cuenta, fue la única persona que logró entrar y buscar una entrevista. Pues prácticamente huyó por la cocina, literal, la comisionada. Ni siquiera dio o fijó una postura pública del trabajo que se está haciendo, y el compromiso particularmente en Sonora. Está muy delicado el tema de desapariciones aquí en Sonora. Sí, demasiado, demasiado. Nosotros nos dimos cuenta que fue una reunión más a la que hemos asistido. Una reunión más donde están anotando en una libreta. Y yo se los dije directamente, dejen de anotar en esas libretas y pónganse a hacer su trabajo. Ya estamos cansadas las familias de venir a reuniones para esto, para que nos estén escuchando, anotando en una libreta. Y al terminar esa reunión, se les olvida. Se les olvida que estuvimos ahí. Entonces, ya. Es una burla, como dicen. Es una burla. O sea, es una burla todo lo que están haciendo. Qué frustración. Qué frustración porque he estado presente en algunas reuniones. No entré a esta porque no me pude meter. Pero me metí al final. Aparecía. Tenían guaruras por todas partes. O sea, era una cosa. Nos querían sacar del hotel. Pero todos los medios estaban concentrados en la conferencia del gobernador. Éramos muy poquitos acá. Bueno, no haciendo la chamba. Yo quería presentar una entrevista acá de la comisionada en este espacio. Por eso fui. Porque me interesa mucho el tema. En fin. Queríamos dar a este espacio, Ana, porque ayer no lo pedía. No lo pedía usted con relación a lo que viven los colectivos del sur. Mi compromiso. Yo soy del sur, del estado. Y, por supuesto, escuchar también las voces, las necesidades de ustedes. No solamente centralizar la información aquí en Hermosillo, sino también darles voz a ustedes. Y entiendo que la situación es diferente, pero igual al mismo tiempo en cuestión de desapariciones, pero en cuestión de trabajo y de herramientas y de requerimientos son otras necesidades también para ustedes. Estaremos atentas. ¿Algo más que quiera agregar, Ana? Pues nada. Solamente decirle a las familias que tengan una persona desaparecida, que vayan a tomarse muestras de genética, porque necesitamos que reclamen. Hay demasiados cuerpos en EFU, en funerarias, y nosotras estamos haciendo la labor. Entonces, que por favor vayan, al igual que si quieren unirse a Búsqueda con cualquier colectivo. Hay muchísimas personas desaparecidas en el estado. Hay colectivos en casi todos los municipios del estado. Y entre más personas seamos, más rápido los vamos a encontrar. Muy bien. Les mando un abrazo. Gracias, Ana. Un abrazo, Karina. Muchas gracias.